Rienda y Galope con lo mejor del deporte a caballo y con Azo West. La Asociación de Eventos Western de Venezuela hoy estrenando la cancha del Valle Fértil Ranch en Tinaquillo. Las instalaciones de Valle Fértil Ranch son instalaciones en el estado coge propicias para el deporte western, para todas las familias. Unas instalaciones de verdad con todas las comodidades que necesita el deportista ganadero para sentirse como en casa y sobre todo la familia que lo acompaña y el público que lo visita. De verdad que nos agrada mucho que cada vez más gente que tiene este tipo de espacio construya canchas como esta, que el deporte western se propague por toda Venezuela, que en todas las regiones tengamos las mismas oportunidades de tener instalaciones como esta para la práctica de los deportes ganaderos. En sí, el crecimiento se nota porque es un deporte familiar, porque es un deporte que es muy atractivo, que une a la familia. Así que bienvenida a las instalaciones de Valle Fértil Ranch a este circuito nacional de Azo West. Y la buena noticia adicional es que también se va a estar dando aquí inicio a una escuela de deporte western para niños de manera de propagar más, hacer más popular la práctica de este deporte acá. Pasamos al encierro de ganado en equipo con Agropecuaria Doña Flora, José Gregorio Díaz Barreiro, Johnny Curuelo y Luis Alejandro Páez Díaz. Les tocan los becerros identificados con la X. Ya el primero en la parte alta de la cancha, ustedes conocen el encierro de ganado. Son tres animales los que están identificados con la X, tienen que buscarlos, separarlos del rebaño y llevarlos a la parte alta de la cancha donde está el pen, que es un corral pequeño donde deben meter a estos tres animales en menos de un minuto y medio y el encierro efectivo se cuenta el número de animales y el menor tiempo posible. En este caso, 64148 para Agropecuaria Doña Flora. Tres animales. Este equipo tenemos mucho tiempo, hace muchos años, desde que se inició el team penning, que fue como desde el 95 y de verdad que estamos bien compenetrados, nos ha ido muy bien. De verdad que la cancha en la inauguración nos parece excelente, las instalaciones están muy acogedoras y la cancha está muy buena. El ganado ha sido excelente en los lotes que han salido y me parece que de verdad chévere y que se repitan muchas competencias aquí. Sí, por supuesto, es que este es un deporte realmente no solo para mujeres, sino para toda la familia, ya que puede ser integrado por niños, mujeres de cualquier edad, hay señoras compitiendo y de verdad que es muy chévere porque se integra la familia y uno comparte con toda la familia western venezolana y es muy unido. Los cabreteros Antonio José Bejarano Vaquero, Antonio Morama Veloz y Carlos Enrique José Estopiñán en la cancha también les tocan los becerros con la X en el lomo. Vean ustedes, se van cortando el rebaño. No se puede hacer contacto, no maltratar a los becerros y arrearlos hacia la parte alta. No debe tampoco subir y entrar al PEN ningún becerro que no sea en este caso los identificados con la letra X. El trabajo lo están haciendo, ya tienen los tres animales, no, son dos. Dos animales en 77013 para los cabreteros. El equipo lo integramos, mis dos hijos y yo, José Alejandro Páez, Luis Alejandro Páez, mi persona, lleva por nombre Los Matadores, venimos del estado de Aragua y bueno, tenemos ocho, diez años compitiendo en DINPENI. Muy buenas las instalaciones, muy bonitas y bueno, se ve muy organizado el evento. Sí hay equipos de muchas regiones del país que han venido a esta inauguración. Yo considero que la persona que participe o venga a disfrutar de un evento de esto, no hace falta que lo inviten porque seguramente queda enamorado. Es muy atractivo por el ambiente familiar que se goza y de cordialidad. Team H3, Adolfo Felipe Martínez, Luis Alejandro Páez y José Alejandro Páez. Con los becerros número 9 le toca al Team H3 que habían salido tres veces a la cancha. Esta era la cuarta salida, venían con score perfecto. En las tres salidas habían encerrado tres animales, el Team H3. Vean cómo suben y se paran los becerros número 9 y una vez que el becerro está en la parte alta los dejan quietos de manera que el becerro se quede sin estrés. Dos animales en la parte alta de la cancha, se les devolvió uno, lamentablemente el Team H3. Uno de ellos cierra el pasillo hacia el corral y son dos animales para H3 en 81.907. Rompen el score perfecto, 11 animales en 4 encierros. El equipo Padivi 1, estos también venían con score perfecto de 9 animales en tres salidas. José Vicente Padilla de Viasi, Rafael Vicente Párez y Oscar Santiago Parra. Becerros con el número 4 le tocan al equipo Padivi 1. Ese es un becerro número 4, vean ustedes cómo lo van llevando hacia la parte alta de la cancha sin contacto físico. Allá va. Uno ya está arriba, Rafael Párez tratando de sacar otro número 4 del rebaño. Son 30 becerros los que están en el rebaño, 3 de cada número del 0 al 10. Y allá está otro más en la parte alta, becerros número 4. Y Oscar Santiago Parra subiendo al tercer becerro. Allá están ya los 3 en la parte alta. Lo esperaba uno solitario y va Padivi 1. 3 animales, 12 animales en 4 salidas de score perfecto. Tiempo total 256 segundos.